¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo video del canal, yo soy Stargin y finalmente después de 24 meses pudimos disfrutar de un Nintendo Direct General del E3. Y aunque se va convirtiendo en una tradición de parte de Nintendo que no muestra todo el contenido que van a exhibir durante este y el año que viene, sí que nos presentaron poco menos de una treintena de videojuegos. Cosa para nada despreciable y es que no es como que vayamos a comprarnos esa casi treintena de juegos, si acaso nos conseguiremos de 4 a 5 dependiendo de nuestros gustos y a veces con mucho trabajo porque los videojuegos no los dan gratis. Pero considerando la duración del evento, 45 minutos, donde incluso en la transmisión de Japón anunciaron más juegos como Nioh The World Ends With You, que también saldrá para Occidente, la calidad de los mismos, la variedad, exclusiva, juegos de terceras compañías, títulos independientes y el factor más importante, nos mostraron sorpresas. Creo que Nintendo cumplió cabalmente con este directo, con un ritmo trepidante, juego tras juego tras juego tras juego. Aunque nuevamente se echaron de menos títulos como Bayonetta 3, pero otros tantos que la gente también esperaba dieron más detalles. Vayamos por el principio y de allí en orden cronológico. El directo arrancó con la presentación para el nuevo personaje DLC de Super Smash Bros Ultimate, Kazuya Mishima, de la serie Tekken, la cual, a diferencia de lo que muchos creen tiene precedentes. La saga Tekken es más reconocida en sistemas PlayStation y es una IP multiconsolas que ha salido en sistemas Xbox, también en PC, pero no se destaca por tener ningún juego en alguna consola de Nintendo. ¿Entonces por qué Tekken? Bueno, es que sí salió un Tekken para la Nintendo Wii U, se llama Tekken Tag Tournament 2, o sea, sí existe el antecedente. Y para mi gusto este DLC es válido en Smash, nadie se lo esperaba tal y como sucedió con Pyra y Mitra de Xenoblade Chronicles 2. Y tendremos más información de este personaje, así como la fecha de lanzamiento del DLC el próximo 28 de junio, presentado por el maestro director de Smash, Masahiro Sakurai. De allí pasamos al anuncio de Square Enix de Leaf is Strange Remastered Collection, el cual saldrá en este 2021 y True Colors para el 10 de septiembre. El siguiente videojuego, también publicado por Square Enix, es Guardianes de la Galaxia, que vendrá de la mano con el juego en la nube. Así es, esta versión, al igual que Control, al igual que Hitman, al igual que Fantasy Star Online 2, necesitarás una conexión permanente y estable para poder disfrutarlo. Y estoy seguro que prácticamente todos se habrán llevado las manos a la cabeza tras escuchar esto. Sin embargo, para lo que es Nintendo Switch actualmente y el desfase en cuanto a potencia gráfica que hay entre la octava y la novena generación de consolas, teniendo en cuenta que Switch ni siquiera se encuentra en el estándar de la octava generación de consolas puesto que es menos potente que una Xbox One Fat. El único método en el cual la Nintendo Switch actual se mantenga vigente será recibiendo este tipo de contenido en la nube. Muchos precisamente por eso están esperando una Super Nintendo Switch, Switch Pro o New Nintendo Switch como quieran llamarle, para que pueda correr de manera nativa los juegos que están tratando de poner en la nube. Pero ya nos encontramos a la mitad del quinto año de Switch y ni rastro de la Super Switch. Pero yo creo que a estas alturas ya es demasiado tarde para pedir una revisión potenciadora estilo Xbox One X, estilo PlayStation 4 Pro. La mejor opción desde mi opinión sería que, cumpliendo su sexto año de vida en el E3 del año que viene, anunciaran dicha consola, la cual estuviera lista para venderse en 2023 o a finales de 2022, ya no falta mucho para eso. Mientras tanto, la Switch 1 estaría conviviendo con la nueva generación tal y como sucedió con Nintendo Switch y Nintendo 3DS. Pero respecto a este punto me alegra muchísimo que Nintendo no haya anunciado una nueva consola porque significa que concentrará todos sus esfuerzos en alimentar su sistema actual. Y no es como que Nintendo esté sacando cuatro juegos al año, no, está sacando casi una treintena. Más lo que no se ha anunciado que se mostrará en el Nintendo Direct de septiembre. Más lo que muchas terceras compañías prefieren anunciar por su cuenta para el sistema. Por otra parte, se anunciaron títulos como Worms Rumble, que saldrá el 23 de junio, Astria Ascending, que saldrá el 30 de septiembre, Two Points Campus, que saldrá en 2022, Super Monkey Ball Banana Mania el 5 de octubre. Posteriormente veríamos anunciarse el Mario Party Superstars, una recopilación de los minijuegos más queridos de la serie Mario Party, que también tiene su versión para la Nintendo 3DS y se lanzará el próximo 29 de octubre. Traídos a este punto, Nintendo habló acerca del desarrollo de Metroid Prime 4 y desafortunadamente no está listo para presentarse aún, pero en cambio nos dan a la fanaticada Metroid 5, llamado Metroid Dread, desarrollado por Mercury Steam, los mismos que se rifaron con Metroid Samus Returns. Y la verdad es que este no se ve nada mal, implementando mecánicas tipo Resident Evil 3, donde hay un enemigo invencible que estará persiguiéndote por todo el escenario a ratos, haciendo que mantengas un sentimiento de tensión sobre en qué momento te saltará esta porquería, haciendo que sea una tortura recorrer cada pasillo, abrir cada puerta, eso sin mencionar un buen apartado visual y la esencia de los Metroid en 2D. Tomando en cuenta que no es un spin-off, tampoco es un remake, es la continuación de la historia de Metroid, desarrollándose después de los acontecimientos de Metroid Fusion, estará listo para su desembarque el próximo 8 de octubre. El siguiente es un título de Ubisoft que por ley sabíamos que iba a estar, Just Dance 2022, para el próximo 4 de noviembre. El próximo no es un F0, pero estoy satisfecho, Cruising Blast saldrá en algún momento del 2021, un videojuego de carreras a velocidades vertiginosas, desplazándose por circuitos realmente locos, promete mucho. El siguiente es uno de los videojuegos que estábamos pidiendo y este sí viene de manera nativa en Nintendo Switch, nada de juegos en la nube, desarrollado por CyberConnect y distribuido por Bandai Namco, Dragon Ball Z Kakarot, más los DLC de New Power Awakens 1 y 2, es decir, la saga de Bills y la saga The Golden Freezer. Dragon Ball Z Kakarot desembarca el próximo 24 de septiembre y no que no llegaba este a Nintendo Switch, uno más que se une a la lista de títulos imposibles de portear para la híbrida, ¿por qué? Pues porque le falta potencia. Ahora sí Bandai Namco, ya no tienes pretexto, si este y el Jump Force pueden correr en Nintendo Switch, es solo cuestión de tiempo para que llegue Tekken 7 y Soul Calibur 6, y más ahora que Kazuyamishima hace su debut en Smash. Luego nos enseñaron nuevo trailer de Mario Golf Super Rush para el 25 de junio, Monster Hunter Stories 2 para el 9 de julio y he aquí otro exclusivo porque de la nada han decidido revivir a Wario en WarioWare Get It Together para el próximo 10 de septiembre. Nuevo trailer de Shin Megami Tensei 5 para el 12 de noviembre, finalmente fecha de lanzamiento para este título que se anunció desde 2017, el 13 de enero para ser exactos, junto a la presentación de la consola. Dangarumpa Decadence en algún momento de 2021. Otro resucitado, Fatal Frame Maiden of Blackwater, que no solo llegará a Nintendo Switch, sino será multiplataforma. Sin embargo, todos nos preguntábamos cuál sería el próximo port de la Wii U a Nintendo Switch, y ha sido este, que por cierto, la gente pedía mucho junto con Ninja Gaiden, otra serie que recientemente han resucitado en la Master Collection. Mientras tanto, se anuncia la primera parte del DLC de Doom Eternal Dioses Antiguos que está disponible en este momento. Otro port excepcional de parte de Activision, Tony Hawk's Pro Skater Remake 1 y 2 para el 25 de junio de este año, Mario & Rabbids Spark of Hope para el 2022, la resucitación y remake de Advance Wars 1 y 2 para el próximo 3 de diciembre de este año, la primera tanda de DLC de Hyrule Warriors La Era del Cataclismo para el 18 de junio, y finalmente tenemos los juegos de Zelda, comenzando por Skyward Sword que ya todos sabemos saldrá el próximo 16 de julio, y por la celebración del 35 aniversario de Zelda, tenemos una Game & Watch de Zelda, la cual llegará como un producto de colección limitado para el 12 de noviembre. Se preguntarán si hay un Zelda All-Stars tal y como sucedió con Super Mario, pero no. El mismo Eya Onuma, máximo responsable de la serie, a menos claro que nos esté trolleando, que en septiembre anuncie en una colección o algo así, pero el propio productor de Zelda nos ha dicho, no va a haber nada más. El Game & Watch de The Legend of Zelda es nuestro regalo de nosotros para ustedes. Decepcionante, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es algo para estar contentos, ¿no creen gamers? Porque muchos de ustedes se quejaron del Super Mario 3D All-Stars por ser un producto anticonsumidor muy caro. Es mejor que no saquen nada a que saquen algo anticonsumidor, ¿cierto gamers? Así que vamos a aplaudirla a Nintendo. Bien Nintendo. Bien por no ser anticonsumidor y dejar a los usuarios de The Legend of Zelda sin su colección. Un buen avance, ¿no muchachos? ¿Por qué no aprovechamos nuestra gran alegría y lo convertimos en trending topic? Ahora sí, fuera de cotorreo, tenemos el último trailer del directo y es la secuela de Breath of the Wild que saldrá supuestamente, y digo supuestamente porque los celdas siempre se prestan a retrasos para el año que viene, 2022. Y en esta ocasión la aventura no será sobre el terreno de Hyrule, sino sobre los cielos del mismo, tal y como sucede con Skyward Sword. Cosa que muy probablemente a más de uno ya nos llamó la atención, porque qué raro que en este momento esté saliendo Skyward Sword HD y la secuela de Breath of the Wild también se esté manejando en los cielos. Eso no quiere decir que no vayamos a tocar la tierra de Hyrule, hay algunas tomas dentro de este trailer en donde sí podemos llegar a este mundo. Pero lo que definitivamente me llamó la atención, aparte de que el juego luce espectacular, es que omitieron a propósito el título del videojuego. No creo que a estas alturas, faltando alrededor de un año del lanzamiento del juego no nos hayan revelado el nombre, ¿será que parte de la premisa, por lo cual nos volveremos locos, está incorporada al subtítulo de esta nueva entrega? Lo único que me gustaría como fan de la vieja escuela de Zelda es que regresaran las mazmorras temáticas. Y creo que para muchos sería todo un acierto combinar la vieja escuela con lo que se ha aprendido y formulado en Zelda Breath of the Wild. Y bueno, parte de esta esencia, ejemplo Skyward Sword, lo podemos ver en este juego en acción. Hay cierta teoría que está circulando en este momento sobre estas imágenes, donde supuestamente no sería Link quien controlaríamos sino la princesa Zelda. Personalmente no creo que sea Zelda a menos que la cosa que tiene en el brazo se la pueda quitar Link y se la da a Zelda o existan más de esas cosas. Más bien pienso que la solución al problema que están enfrentando Link y Zelda en este momento se encuentra en los cielos de Hyrule y en dichos cielos Link se cambia de ropa y eso es todo. Recordemos que Link siempre tiene sujetado el cabello y ahora en esta toma no lo trae. Podría ser el mismo Link pero con el cabello suelto. Y es así como termina el Nintendo Direct del 15 de junio del 2021 por el E3. Muchas sorpresas tanto propias como de terceras compañías, muy poco bla bla bla, muchos anuncios y sorpresas comprimidos en un espacio de 45 minutos. A mi modo de ver este Directo estuvo a la altura y Nintendo junto con Microsoft fueron los que salvaron este E3. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y nos veremos en futuras entregas aquí en Stargeen Games. Yo soy Stargeen y que tengan felices juegos. Un abrazo y chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!